unas novedades interesantes, lo sumamos si te parece a nuestro amigo el economista Agustín Monteverde. ¿Cómo estás Agustín? ¿Cómo estás José? ¿Cómo estás Iván? Acá estamos con Iván Damiánovich conversando un poco sobre este proceso, ¿no? ¿Qué evaluación hacés vos de estos primeros, bueno ya vamos a cumplir un año pronto, del gobierno de Javier Milei? Yo escuché recién, solamente alcancé a oír el último par de párrafos de Iván y no puedo menos que compartir, coincidir con él, con una sola salvedad que sería lo que en realidad colapsó en el 2002, no fue la compartiría, lo que colapsó fue el país fruto del crecimiento del gasto estatal desmedido y otra vez hemos caído en lo mismo. Lo único que pasó en el 2002 es que se mandaron una brutal exacción de todo tipo por vía de la especificación, etc., a lo cual siguió, bueno, un descalabro cambiario que le dio, ah, y para colmo una apreciación de los commodities internacionales, lo cual le dio oxígeno a un gobierno que no ahorraba para seguir gastando hasta que, bueno, se acabó y fuimos cayendo nuevamente en una crisis. Es decir, la crisis argentina tiene siempre el mismo nombre, el gasto estatal, y por supuesto, el gasto estatal está siempre hermanado a la corrupción, ¿no? Bueno, ahora, Agustín, efectivamente, coincido con tu mirada, y la pregunta es, nos encontramos en esta Argentina tan pendular, ¿no?, con temas que, por supuesto, ocuparon la agenda pública en los 80, que finalmente se materializaron en los 90, que después se condenaron en la década del 2000, ¿no?, porque recordemos que todo lo que olía a menemismo, a privatizaciones, a modernización del Estado, era mala palabra. Ahora, de vuelta, está siendo reivindicado ese proceso, en esta mirada tan adolescente, ¿no?, que tiene la lógica argentina. Pero la pregunta, vos que has atravesado un poco estos procesos, en todo caso, ahora que estamos volviendo a partir del plan de desregularización del Estado y de las privatizaciones, ¿qué tiene diferente esto, o qué crees vos que puede ser distinto con lo que vivimos en la década del 90, si hay elementos diferenciadores en ese sentido? Bueno, primero te voy a hacer, digamos, una lectura de cómo hubo ese cambio de mentalidad que vos señalabas, Iván. Yo creo que el cambio de mentalidad vino de la mano de un trabajo sobre la conciencia de los argentinos estructurado por los grandes grupos de poder, ¿no? Hoy ha quedado todo subsumido en un hallazgo, en un hallazgo, digamos, como término, que es el de la casta. Curiosamente, yo también he usado el término casta en el pasado, antes que... Perdón, no pretendo robar precedencias, sino que también, por mi cuenta, yo también he usado ese término, porque la verdad es que los sectores, los grupos de poder en la Argentina son bien conocidos y han operado de consumo, solamente cuando tienen que discutir algún negocio, muestran alguna pelea circunstancial, pero no menos importante que la casta política, sino tal vez tan importante como ellos, la casta empresarial, o los intereses de una corporación empresaria que se acostumbró a no competir, lo cual en los años 90 lo tenían muy molestos. Y a eso, ni qué hablar de la corporación sindical, como podía mirar esos años. Ahora, de todas formas, creo, yendo a tu última pregunta, que esta vez la cosa es un poco distinta, porque justamente, si hay algo que está mostrando esta administración, es que está yendo contra esos sectores de interés. Por supuesto que si me vas a encontrar la denuncia fácil de que no, esto sigue siendo la casta, mirá, está Pulanito tal, que era masista en el puesto tal y en el puesto cual. Muchachos, pero miremos, miremos lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo, no, no, pero en realidad hay una alianza con Cristina, que es muy clara, le votó todas las cosas en contra el kirchnerismo, esa es la alianza, todas las cosas se las votó en contra. Le acaba de disponer el despido de 3.150 y tantos tipos de kirchnerismo. Esa es la alianza que tienen. Entonces, creo que esta vez es distinto, es distinto, pareciera que se trata realmente de cambiar las cosas, en serio, a lo largo, a lo ancho y en profundidad. Y bueno, no es fácil, no hay ninguna novedad a la debilidad legislativa que presenta este intento, pero bueno. Hoy Caputo dio algunas definiciones en Washington, bueno, dijo que ya tiene la plata para pagar los vencimientos de deuda de enero, y que si el riesgo país sigue bajando en junio va a tratar de conseguir financiamiento para afrontar los vencimientos de ese mes, junio del año próximo, obviamente. Mientras que, bueno, lo nombraron ministro de finanzas del año, también en Washington, la revista Latin Finance. ¿Te da la impresión de que el escenario económico se va acomodando, o todavía persisten muchas transformaciones pendientes? Mirá, no tengo duda que está cambiando. Realmente creo que vamos a tener un cuarto trimestre con un cambio de clima y encaramos un 2025 que me parece que va a ser muy positivo, ¿no? Bueno, realmente, en cuanto a lo de las afirmaciones de Caputo, ya estaba asegurado el pago de los vencimientos, y no me extraña que, atento a la caída del riesgo país, uno pueda ir pensando que de continuar esto se pueda ocurrir eventualmente a los mercados. Agustín, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Un gusto, siempre será un gusto conversar contigo, José, lo sabés. Que te vaya muy bien. Ahí está, vale, con la mitad Agustín Monteverde en Asteriscos.